Música Buenas tardes colegas y amigos del aprendizaje Hoy es un día poco usual en el distrito de Santa Marta Los ciudadanos acostumbrados a la marcha de progreso y desarrollo que ha tenido la ciudad durante estos casi 6 años bajo el liderazgo de este modelo de gobierno Hoy recibirán a través de ustedes la noticia de una destinación para una alcaldesa encargada La figura de nuestro querido alcalde ha tenido que dar un paso al lado para acatar una decisión preliminar de suspensión de sus funcionarios Pero el progreso no se detiene La ciudad sigue viva Hoy tengo el honor de ser la encargada de liderar los destinos de una ciudad que tiene el alma de acero y que se levanta poco a poco de las ruinas Agradezco en primer lugar al señor Presidente de la República Juan Manuel Santos por permitir en este momento de interinidad del mandatario electo Rafael Martínez encargar a un miembro del equipo de gobierno una designación que refleja la voluntad popular de las pasadas elecciones en Santa Marta donde más de 93.000 samarios en una votación histórica respaldaron una vez más este modelo de gobierno Como mujer y como parte de esta nueva dirigencia ciudadana que se ha formado bajo la vocación de servir al interés general asumo con firmeza y con el compromiso de mantener la ejecución de nuestra Carta de Navegación el Plan de Desarrollo de 2016-2019 Unidos por el Cambio Santa Marta-Ciudad del Buen Vida Hago un llamado a todos los servidores del distrito y a las fuerzas vivas de Santa Marta para que unidos logremos mantener un legado que solo busca alcanzar el sueño de tener una ciudad más equitativa próspera e incluyente como lo indica nuestro plan rector el Plan Santa Marta de 10 años En nombre del equipo de gobierno confiamos en que nuestro alcalde electo resolverá las dudas que se han querido sembrar por parte de contradictores de esta causa Nuestro compromiso con usted, señor alcalde electo con el Estado, con la ciudadanía es mantener el mismo ritmo de trabajo sin pausa que hemos apropiado de su carácter cotidiano Concentraremos nuestro trabajo en varios frentes Asegurar las finalizaciones exitosas del evento más importante de nuestra historia los Juegos Bolivarinos Poner en marcha una organización que nos permita mantener y aprovechar al máximo la construcción de los 12 escenarios emblemáticos que hoy le quedan a la ciudad y lograr la finalización de algunos de ellos que requieren detalles finales Asegurar que este largo periodo que nos impone la Ley de Garantías no paralice los compromisos financieros contractuales y las inversiones que requiere nuestra querida ciudad Prepararnos para agregar a nuestra tradicional oferta turística los nuevos atributos que nos dejan como legado los Juegos Bolivarianos Consolidar la nueva estructura administrativa para asegurar un funcionamiento más eficaz y oportuno de nuestro aparato público Seguir ejecutando el plan de obras del distrito cuyos recursos ya quedan asegurados por parte de nuestro plan de ley Continuar trabajando con las autoridades por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos Continuar desarrollando exitosamente todos y cada una de las líneas programas y proyectos del plan de desarrollo Estoy convencida que con el compromiso de todos y el respaldo de Dios el cambio continúa En estos momentos no hay pausa Rafael Martínez dejó una línea que seguirá su curso para que sigamos trabajando al servicio de las mayorías al cuidado de los recursos públicos preservando el bien común y dando cumplimiento a nuestro plan de desarrollo para así entre todos seguir construyendo la ciudad del buen vivir que todos soñamos Muchas gracias ¿Alcaldesa, usted cree que se trata de una persecución? ¿Dónde ha dejado la ley? ¿Dónde ha dejado la ley? Eso lo decidirán los locales correspondientes De nuestra parte estamos tranquilos Sabemos que nuestro alcalde electo es una persona correcta que ha obrado el bien de la ciudad y bueno, ya esperamos que su proceso de defensa pueda aclarar todas las dudas que se han generado alrededor de ellos ¿No va a conseguir ningún cambio esta administración? No, 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 no La administración sigue igual Nuestro grupo de gobierno va a estar frente de todos los mismos procesos que venía liderando el departamento de Martínez y mi compromiso con la ciudad es que esto no tenga pausa y así vamos ¿Qué le dijo el presidente cuando la encargó? ¿Espera un encargo por tres meses o hasta necesitar la dimensión del departamento de Martínez Estamos esperando las decisiones del organismo de Martínez y yo soy Fernando y deseoso de que el alcalde regrese nada más posible Ese es nuestro deseo pero no sabemos en este curso vayan a seguir la investigación y el mismo proceso ya el mismo curso nos irá diciendo que van a hacer por ahora este es un encargo para tres meses a la espera de que lo más pronto posible sea levantado y el alcalde pueda regresar a su cargo Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias